Tweet mayor que, mayor que Rafael Nadal se baja del torneo de Queens tras consultarlo con sus médicos Nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Rafael Nadal se baja del torneo de Queens tras consultarlo con sus médicos El Balear, de 32 años, se alzó el pasado domingo con su undécima Copa de los Mosqueteros en Roland Garros y, por segundo año consecutivo, ha decidido no participar en el torneo londinense que se disputa sobre hierba el reciente campeón de Roland Garros. Rafael Nadal, anunció este miércoles que no disputará el torneo de Queens, conocido con la antesala de Wimbledon, tras consultarlo con sus médicos. El Balear, de 32 años, se alzó el pasado domingo con su undécima Copa de los Mosqueteros en Roland Garros y, por segundo año consecutivo, ha decidido no participar en el torneo londinense que se disputa sobre hierba, aunque podría apuntarse a alguna de las exhibiciones que se disputan los días previos a Wimbledon. El año pasado, tras entrenarse en hierba en Mallorca, viajó luego a Londres y disputó la exhibición que tiene lugar en Urlingame en la capital inglesa, donde cayó ante el checo Thomas Verdi, 6-3 y 6-2, y luego ganó al alemán Tommy Haas, 6-4, 1-6 y 10-7, antes de participar en Wimbledon. Fueron aquellos sus primeros partidos en hierba en casi dos años, después de su última intervención en el tercer grande de la temporada. La semana siguiente participó en el All England Club, donde se había coronado campeón dos veces, 2008 y 2010, y donde ha disputado en total cinco finales, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, pero cuando parecía lanzado para lograr la final, cedió en los octavos de final, ante el luxemburgués Gilles Müller, que le apeó en cinco sets después de 4 horas y 48 minutos. Campeón en 2008, Nadal no juega en Queens desde 2011, cuando cayó en cuartos de final, tengo recuerdos muy felices de cuando gané el título en 2008. Me hubiera gustado volver este año, pero ha sido una gira de tierra muy larga con grandes resultados, apuntó. Pido disculpas a los organizadores del torneo y a los fans que esperaban verme, pero hablé con mis doctores y tengo que escuchar lo que el cuerpo me dice, prosiguió el campeón de 17 Grand Slams en declaraciones facilitadas por la organización. El director del torneo, Stephen Farrow, argumentó que están decepcionados con la decisión del número uno del mundo, pero le desean lo mejor en el futuro. Tras conquistar el undécimo entorchado, el manacorel se dejó caer en rueda de prensa que podría no disputar Wimbledon, donde se coronó en 2008 y 2010, debido al descanso que su cuerpo requiere tras la temporada de Arcilla, en la que aparte de Roland Garros sumó los Masters 1000 de Monte Carlo y Roma, y el ATP 500 de Barcelona. Al no jugarlo el año pasado, Nadal no defiende ningún punto en Queens, por lo que mientras que Roger Federer no alcance la final en el torneo de Stuttgart, mantendrá el número uno. Además, esta semana, Queens anunció a Novak Djokovic, como invitado de última hora al torneo, lo que completa un cartel que cuenta con las figuras de Andy Murray, Grigor Dimitrov, Marin Cilik, Juan Martín del Potro y Feliciano López, entre otros.